Con la licenciada Mirta Eva Ramos Arellanos, quien es la directora del Comité Municipal del Deporte en Álamo, Tamapacho, Veracruz. Licenciada, importante los trabajos que han estado desarrollando en pro de las diferentes disciplinas que se practican en este municipio, en el Veracruzano. Recientemente estuvieron en el estadio Luis El Pirata Fuente, llevaron una delegación de niños que se ganaron a pulso el tener la gran oportunidad de observar un partido de fútbol de la Primera División en este estadio ícono del deporte del Estado de Veracruz. ¿Qué nos puede decir al respecto y sobre las actividades que van a estar desarrollando próximamente dentro de lo que es el deporte en esta municipalidad? Antes que nada, buenos días. Buenos días, buenos días a todos los televidentes. Pues sí, en efecto, el día 29 de octubre estuvimos en el puerto de Veracruz con el equipo que salió campeón del torneo municipal de fútbol infantil. El premio era llevarlos a presenciar el partido de fútbol Veracruz contra Puebla. Y pues te podría yo decir que fue una muy bonita experiencia para todos los que estuvimos presentes. Pues ya que después de 40, 41 partidos, el Veracruz ganó, ganó 1-0. Los niños estuvieron muy emocionados, los padres de familia muy agradecidos. En un principio se les había prometido la entrada gratuita solamente a los niños. Y al final se le dio entrada gratuita también a los padres que acompañaban a estos niños. Entonces fue doble la satisfacción que tenemos nosotros como administración. Porque cumplimos con el premio prometido y rebasamos las expectativas que fue también darle la entrada gratuita a los padres y familiares. Pues es interesante resaltar, licenciada, sobre todo las actividades y el apoyo importante que viene haciendo la administración municipal que preside el ingeniero Jorge Bernández al deporte. Así es, el ingeniero es una persona bastante dedicada en su trabajo y por ende nos obliga a nosotros a trabajar al par de él con la misma preocupación, con la misma interesa. Y es por ello que te comento, tenemos algunos eventos próximos. El día 15 de noviembre tenemos la clausura del curso de natación. La vamos a realizar en las instalaciones de obras públicas. Ahí se encuentra la alberca. Entonces todos están invitados a que presencien el avance de los niños que entraron sin saber nadar. Y ahorita algunos ya saben nadar, otros pues lograron vencer el bien y saben flotar. Sí me es importante mencionar que se termina el curso de natación normal. El curso de natación inclusiva va a continuar porque con ellos empezamos ya un poquito tarde. Hasta que el clima nos lo permita, se les va a seguir dando clases de natación a niños con discapacidad. Esto porque, te vuelvo a repetir, comenzamos un poquito tarde. También me es importante mencionarte que para el día 20 de noviembre tenemos todavía la convocatoria abierta para el concurso de porristas. En esta ocasión es la primera ocasión que como municipio se organiza un concurso de porristas con el tema 100% mexicano. La cita es en la cancha Roberto Taylor a las 6 de la tarde el día 20 de noviembre. Todo esto con la festividad del desfile 20 de noviembre, que como sabemos es un desfile meramente deportivo. Pues es importante cada uno de los trabajos que viene desarrollando el Instituto Municipal del Deporte aquí en esta municipalidad, sobre todo en pro de darle difusión y promoción a las diferentes disciplinas que se practican, no solamente por los niños sino también por los jóvenes y los adultos. Así es, tenemos planes para las distintas disciplinas. En enero tenemos planes para lo que es básquetbol, fútbol, vamos a comenzar una liga municipal de fútbol infantil. Todo esto para que sirva de fomento deportivo y de formación. Es muy importante recalcar que todos los deportes vamos a empezar a trabajar de manera formativa. Como normalmente lo decían nuestros maestros, hay que sembrar para después poder dar frutos. Nosotros como municipio estamos batallando ahorita en algunos deportes porque no hay suficiente deportista. Entonces necesitamos tener un semillero para que poco a poco nos vayan dando frutos el día de mañana. Pues interesante licenciada la información que hay que conocer al teleauditorio. No nos queda más que felicitarla a usted y al grupo de niños que formaron parte de la afición que estuvo en este hecho histórico donde el Veracruz rompió una racha de más de 40 partidos sin ganar. Venció al Puebla un tanto a cero. Así es y pues muchas gracias por estar al pendiente de las actividades que nosotros hacemos y nuevamente repito esta administración que preside el ingeniero Jorge Vera está muy atenta a lo que es el deporte para apoyarlo al 100%. Gracias licenciada que tenga excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.